Compañeros, son las 7.34 de la mañana y quiero decirles que tenemos a un experto hoy con nosotros. Hay un experto entre nosotros. Y este experto... ¿Quién será? Este experto nos va a dar su opinión, Shirley. No, sino que hago otra voz. Su opinión experta sobre esos fenómenos naturales de los que hablábamos hace un rato, que solo pasan en Colombia. Tenemos a nuestro doctor Boyacomán, experto milagrólogo. Milagrólogo, es un milagrólogo graduado de la Universidad de Harvard, pero en la sede de Caparrapi. Entonces, él nos va a hablar sobre sus experiencias en este tema. Nuestro querido milagrólogo, buenos días, bienvenido a Catejeando. Claro que sí, para mí es un gusto, mi cita, querida Diana, aquí donde me ve tengo más títulos falsos que Samuel Moreno. Soy un hombre recorrido, estudiado. En Colombia, principalmente las mujeres son las especialistas en descubrir milagros. Por ejemplo, mi mujer descubrió en mi celular milagros. Gloria, Claudia. ¡Esto fue terrible! Los milagros más comunes en Colombia son los siguientes, mi cita. ¡Adelante! Los políticos son los que más milagros hacen, porque en época electoral aparecen de la nada con tamales, tejas, cemento, y cuando se motan desaparecen la plata, el presupuesto. ¡Qué milagro! ¡Qué milagro, Dios mío! Es impresionante. Milagriño. Jesús, Jesús en su época enderezaba jorobados. En Colombia, los torcidos que hacen no los enderezan y Jesús hará que... Nadie, nadie, es un milagro. No es tan complicado. Ajá. Hay obreros en Colombia que también hacen milagros, los obreros. Por ejemplo, Jesús convirtió el agua en vino. Y los obreros de Colombia convierten la quincena en cerveza, caucho y diez milagros. En pola. Jesús multiplicó el pan. Sí. Y hay viejas que también parece que multiplicaran el pan porque se lo dan a todo el mundo. Multiplicados, pero hay que compartir, hay que compartir. Compartir, Dianita, su merced que tiene mogolla, chicharrona. ¿Cuándo nos da una probadita, por favor? Hay que compartir, después le digo milagros. Y por último, por último, Jesús le dijo a Lázaro, levántate. Y Lázaro se levantó. En Colombia también hay varios que se levantaron. Teófilo Gutiérrez se levantó a las tres esposas de los amigos. El exministro Aria se levantó la plata y agroincreso seguro. Y el expresidente Santos se levantó, pero los párpados, porque no levanta ni cabeza ese cuento. Muchas gracias, milagrólogo. ¿Quién hará este milagrólogo, Shirley? No, estoy bien. Pero me puso una voz muy familiar. Sí, a mí también. Es que era yo, sino que ya hago como 200 voces iguales. Imitadora, aquí en la calle. ¿Qué pasó?